Música Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo Y hoy vamos a practicar con el Dr. Juan Chablé Santos Profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotécnica De la Universidad Autónoma de Chucatán Él imparte las asignaturas y cátedras de ornitología Vertebrados Para empezar, ¿qué es ornitología, doctor? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Freddy? La ornitología es la línea de la biología Que se dedica al estudio y al manejo y la conservación De las aves en general Doctor, sabemos que usted es un estudioso de las aves endémicas de Yucatán Que usted las conoce Las ha investigado durante mucho tiempo Usted es un experto Por favor, háblenos de las aves de Yucatán En este caso, por ejemplo, la matraca yucateca ¿Qué podemos aprender de la matraca yucateca? Bueno, pues, la matraca yucateca, bueno, es algo... Es un símbolo de la costa, como tal, ¿sí? De las zonas secas, de las zonas de vegetación baja De nuestras costas yucatecas Es un ave de tamaño pequeño 15, más o menos, 20 centímetros aproximadamente De un color tenue De un color así como... Es un barrado Entre blanco cremoso Con cafecito Lo llamativo de ella es El llamado que suele Ella producir Cuando se encuentra moviéndose Entre la vegetación baja Buscando su alimento O llamando a sus parejas, ¿no? Entonces, ella suele ser así como... Tiene un llamado Además del canto El llamado es así como que un poco más... Te puedo decir que es así... Algo así Ese llamado tan peculiar, ¿no? Entonces, te hace observar Y ves a los grupos Que generalmente son de 5 o 7 individuos Cuando tú ves por allá una pareja O sea, efectivamente es una pareja Quien está en su territorio Preparando sus sitios para dormir O para anidar los nidos Porque, fíjense que Cuando vemos una serie de grupos De nidos en una zona cercana Es porque estas aves No todas las utilizan como nidos Sino que... Nidos para reproducir Sino que son nidos dormitorios Ahí se esconden en la noche Para dormir Entonces, no siempre que veas un nido Va a tener que haber huevos o pollos Sino que son sus habitaciones Que ellos construyen para pernoctar Interesante Doctor, ¿de qué se alimentan? Ah, bueno ¿De qué se alimentan estas aves? Básicamente se alimentan de invertebrados O sea, grillos ¿Sí? Otros parientes de los grillos Como las langostas Mariposas Pero también suelen consumir pequeños vertebrados Vertebrados como lagartijas Lagartijas pequeñas Pequeñas culebrillas ¿Culebrillas? Sí, pequeñas culebrillas Sí, también los consumen Pero básicamente son depredadores de fauna pequeña De invertebrados y pequeños vertebrados Regresando un poquito Ahorita a la matraca yucateca Se sabe que las poblaciones Están más por Silán de Bravo O están en toda la costa O en algunos lugares Hay más poblaciones que en otras Como te comenté, Freddy La matraca yucateca está Afortunadamente Está desde donde inicia La ría de Celestún Hasta la zona más De la zona más Oriental Por el cuyo O sea, se encuentra en toda la costa Pero vamos a hacer lo siguiente Asociadas a matorral costero Sí, la vegetación esa que vemos Entre uva de mar Muchas plantas con cactáceas Y espinosas En la zona oriente En la zona oriente Vamos a ver De lagartos, el cuyo Esta vegetación es un poco más elevada Por lo que las aves Las matracas yucatecas Suelen meterse un poquito más Tierra adentro Esa es la zona de selva baja Caducifolia espinosa Muy pedregoso Es lo que se utiliza como para ganadería Donde están los ranchos más o menos Esa zona les gusta La zona de Tzillam Sigue manteniéndose Con esta Las poblaciones se encuentran más Como que tierra adentro Pero a diferencia de esta zona oriente En la zona poniente Lo que va de progreso Para Chuburnapuerto Sisal Celestún Ya como estas especies Bueno, esta especie Es más costera Cambia El hábitat Porque es una zona un poco más inundable Las condiciones Aquí prefieren Las zonas más costeras Más pegadas a la playa Hacia la zona que les comentaba Poniente ¿Su reproducción? ¿Cuántos huevos? La reproducción Pues la verdad Son tres, cuatro huevillos Porque Una vez que brotan Y aquí viene Con lo que platicamos Hace un ratito De que las ves en parejas Y esos grupos Que ves de cinco Por ejemplo Son los papás Con las crías Que se andan Que los persiguen O sea, son la familia Lo que vamos a ver Lo que andan juntos Cuando son dos Bueno, es la pareja Cuando veo más de dos Por lo general Son los papás Y sus tres o cuatro crías O sea, son sociables Sí Andan Son familiares Les gusta mucho la familia Qué interesante Parte de sus costumbres Es su cortejo ¿Cómo es? El cortejo Bueno, es lo que te decía Tiene muchas Una serie de movimientos Hacia arriba Hacia abajo Emitiendo sus cantos O sea, muy llamativos O sea, es este Hay vida Enseguida te das cuenta De que esas babes Están allá O sea, son parte De nuestra costa yucateca Igual hay otras aves Doctor Y esta es increíble Porque para empezar El tamaño El colibrí De cola blanca ¿Cómo estudiar Una cosita tan diminuta? Sí Esa es Hay personajes Compañeros nuestros Dedicados Al estudio particular De colibrís Bueno, nosotros tenemos La experiencia de trabajar Con los colibrís Como parte De la comunidad de aves Bueno, y aquí En cuanto a Los colibrís Que tenemos en Yucatán Nos vamos a enfocar A otra especie Que Como la matraca yucateca El capillorrico yucatánicus Que es la pasada No anoté Que se encuentra En peligro de extinción Pero eso Lo voy a retomar Ahorita con Dorica elisa Que es el colibrí Sí El colibrí que tenemos Acá de cola hendida Es la especie endémica También Endémica de México Porque existe Una pequeña población En la zona de Veracruz Los mejores números De esta Del colibrí De cola hendida El nuestro Dorica elisa Se encuentran En las costas de Yucatán ¿Sí? Entonces es endémica No de la península De Yucatán Sino de México ¿Se puede decir del Golfo? Sí Sí Porque existe Una población aislada En Veracruz Y vuelvo a A retomarlo De que es una especie También en peligro De extinción Ambas especies Es La razón De esta Categoría Que se encuentra Dentro de la Norma oficial Mexicana La 059 Que es la que restringe ¿Sí? O la que dictamina Las especies Que se encuentran En alguna categoría De riesgo Es por La destrucción O la depauperación De su hábitat ¿Sí? Son aves que casi Son exclusivas De la Duna Costera Y bueno Bien o mal El desarrollo Económico ¿Qué es? ¿Dónde se encuentran Las zonas? ¿Qué tiene mayor Plusvelia y venta Ahorita? En la playa Precisamente En la zona De playa Precisamente Tienen que Retomar Esos pequeños Fragmentos Que existen De una Costera Para poder Construir Para poder Hacer el Desarrollo Económico Porque posterior A ello Sigue Manglar Entonces Esa pequeña Franja De una Costera Es precisamente Donde estas Dos especies Con una riqueza Y diversidad De fauna De fauna De flora Así estamos hablando De endemismos Igual existe Flora endémica Entonces Esas aves Lo que tienen que hacer Es que Se van Adaptando Entre comillas A las condiciones De urbanización Y es por eso Que vas a encontrarte A Nidos de colibris De Dorica y Lisa Utilizando Tendederos De ropa Donde están Los cables De la electricidad En las cercas De las De las casas En las rejas Ahí colocan Sus nidos Vas a decir Ah mira Que fácil O que interesante Que bien Que ya se adaptaron Bueno Más que querer Es una necesidad Porque Lo estamos Estamos modificando Su espacio Estamos construyendo Y yendo a vivir Nosotros Donde ellos de antes Era solo natural No había nada De los humanos O de presencia humana Entonces ellos No tienen esa facilidad De moverse a Vámonos a vivir A otro ambiente Diferente Si En este caso El animalito Se tiene que adaptar Para poder este Ahora si que Sobrevivir La matreca yucateca Igual Progreso Chuburnaz Y sal Tú te vas A esas casas Veraniegas Que mucho tiempo Están Pues semi abandonadas ¿No? Ya dentro De las casas Ahí están Este En las Los matorrales Que hay por allá Ahí están conviviendo Ellos dentro De las casas Este Ellos siempre han vivido allá Ellos siempre han vivido allá Lo que pasa es que Nosotros Cambiamos El matorral Donde ellos construyen Sus nidos Por casas Por cocoteros Por árboles Diferentes ¿No? De que Tienen flores O sea De ornato Entonces ellos se tienen que adaptar realmente O sea Si no ellos pudieran Y tuvieran la oportunidad Como la mayoría de otras aves Más grandes Y que tienen desplazamientos Más amplios Pues se les haría un poco más fácil Decir Ah bueno Aquí ya no tengo oportunidad Vuelo Me muevo Y utilizo Y colonizo Otro ambiente Pero no Pero no En este caso Es muy complicado Para estas especies Nos vamos a un corte comercial Y regresamos Porque estamos aprendiendo Con el doctor Juan Chablé Y la importancia De las aves endémicas Regresamos En Rojas Arlat Producciones Nos hemos renovado Este año Continuamos innovando Con nuestro equipo tecnológico Pero también Con el equipo humano Ahora Además de nuestros servicios De producción de video Videomemorias Informes en video Documentales Circuitos cerrados Para eventos Spots comerciales Y videoclips musicales Así como la generación De grandes eventos Iniciamos con la producción De contenidos propios Sin descuidar la producción En los medios tradicionales Sin ser una televisora Abierta o restringida Estamos innovando En las nuevas plataformas Para que tú nos veas Ahora Incursionamos En el panorama deportivo Con los programas Terreno de Juego Un medio de comunicación Que reúne la mejor información Deportiva local Nacional e internacional A través de cápsulas Reportajes Entrevistas Y mesas panel Que satisfacen A todos los apasionados Del deporte El Potro Cisneros Nos presenta lo mejor De la música grupera En un programa Que ha hecho historia Gruperísimo Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Gracias por acompañarnos En este programa Acceso Directo Y estamos platicando Con el doctor Juan Chablés Santos Profesor Investigador De la Facultad De Medicina Veterinaria Y Sotécnia Nos estaba hablando De esta ave Increíble Endémica El colibrí De cola blanca Endida El colibrí de cola endida Endida De cola Endida Bifurcada 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 Gracias doctor Qué bueno que tomaste Bueno este tema Porque le dicen De cola endida O bifurcada Porque El macho A diferencia de Alema Aquí sí hay Dimorfismo sexual Y es precisamente El macho El que va a tener Dos plumas En las rectrices Que son los plumas De la cola Que sobresalen Entonces Se bifurca La cola Es una cola Más larga Y además Tiene un manchoncito Acá rojo En la parte De la garganta En la parte Baja de la garganta A diferencia De la hembrita Que la cola Es cortita Cuadrada Y carece De esa coloración Llamativa Este Del color Iridescente Clásico del macho Aquí se puede diferenciar Quien es macho Quien es hembra Aquí se puede diferenciar Cuando las condiciones Están Cuando ya son adultos Sus pulsaciones En general En general Para todo lo que es El colibrí Aves tan pequeñas Que revolotean Tienen unas condiciones Muy particulares Este grupo De revolotear En ocho El vuelo Así le decimos Es un tipo de vuelo En ocho Por lo tanto Ellos tienen la capacidad De Volar En reversa O sea Pueden acercarse A la flor A donde van a tener El néctar Y Con el número De movimientos De revoloteo Que tienen Pueden mantenerse Estables En un sitio Para poder Alcanzar El néctar Pero igualmente Pueden ellos Volar hacia atrás Para regresar Para volverles a mover A otro lado A diferencia De la mayoría De las aves Que no Un ave común Para regresar Ahora dirían Vámonos para atrás Tendría que Darse la vuelta Y siempre ir para adelante Si ves Esa que es interesante ¿No? Él Recula Tiene esa capacidad Tiene esa capacidad Dice para atrás Echar en reversa ¿No? Sus pulsaciones Como son mil por Mil por Aproximadamente Eso ya Son datos Que ya se han generado Como en promedio Mil por minuto Para el caso De los colibrís Y me comentabas También Me preguntabas Hace fuera Por allá Antes de iniciar Con la charla De una característica Que tienen Ellos Por ser tan pequeños ¿Sí? Requieren estar alimentándose Continuamente Porque tienen un gasto Energético Muy alto O sea Requieren mucha energía Entonces Ellos necesitan Estarse alimentando Continuamente Y cuando Ya no Este No se alimentan Por ejemplo En las noches Y vamos a ir a otros grupos Un poco más Este De zonas Un poco más norteñas Donde el clima Es un poco O cambia Un poco más drásticamente Las noches Entonces Estos animalitos Tienen una característica Que pueden entrar En torpor Torpor Es una condición En la que bajan Lo que es su metabolismo ¿Sí? Reducen Los latidos del corazón Para que no tengan Esa Que dan Gasto energético Y que tengan que alimentarse Porque de noche Pues lo que hacen Es dormir Entonces lo que hacen Es sentan Entrando de torpor Para disminuir Su metabolismo Es increíble ¿Su alimentación De qué se alimenta? Básicamente Básicamente De néctar Néctar Es su alimentación Inclusive Verá Su pico Los picos Aquí Entre el colibrí Y las flores Ha existido Un proceso De coevolución Donde Existen casos Tan drásticos Donde una especie De colibrí Solo es capaz De alimentarse De un cierto Tipo de flor Por lo tanto De polinizar Así que si esta flor No existiera Se pondría en riesgo El colibrí Y si el colibrí No existiera Se pondría en riesgo También la planta Porque no hay quien De ahí Aproveche El néctar Y al mismo tiempo Pueda impregnarse Del polen E ir a otra flor Para polinizar Es un proceso así De que Los picos Se adaptan también A la forma Tan peculiar De De las flores Es la coevolución Que ha existido Con muchas especies De colibrís Que interesante Doctor Igual Háblanos un poquito De Te digo De los movimientos Si claro Si Le decía Restringido A A la zona De costa Si Sin embargo Se han observado Recientemente Un mayor número De observaciones De registros De estas especies En la ciudad De Mérida Por ejemplo Entonces Aquí lo que quiero Comentar es De que O son movimientos Que se están dando Ahorita Por Los cambios Que se están dando Actualmente En la zona De distribución Natural O también Existe otra De que Se le llamamos Movimientos Erráticos Movimientos Que no son Siempre del mismo Tiempo No son así Tan puntuales Ni tan Severos Exactos Con el tiempo Pero si Existen ciertos Movimientos De que ahora Ya los podemos Ver algunas ocasiones En la ciudad De Mérida Aquí le echamos Esto también El por qué Hay más registros La modificación Del hábitat Hacia allí Podríamos ir En una estancia Pero también Existe un mayor Número Ahorita Actualmente De aficionados Al aviturismo Aficionados A la fotografía De la naturaleza Aficionados Hay mayor número De gente Que ya comienza A darse cuenta Y a tomar El interés A estas especies Probablemente Y ya existían Y se dan De manera normal Nada más Que se está registrando Lo que pasa Es que no había Tanto No quiere decir Que se están moviendo Los grupos grandes Pero si son Movimientos Erráticos Que por alguna razón Y actualmente Ya comenzamos A tener registros De esas especies De esa especie En particular En la ciudad De Mérida Nos vemos Un corte comercial Y regresamos Porque estamos Aprendiendo mucho Regresamos Aprendiendo mucho Rosas chocolates Una noche de pasión Una bicicleta De playboy Una pluma fuente Un bolso decente Unos zapatitos De charol De manera poética El gran cronista De nuestra Blanca Mérida Nos lleva A un viaje A través de la historia Y la geografía De nuestra ciudad Mérida de Yucatán Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Gracias por acompañarnos A su programa Acceso Directo Estamos practicando Con el doctor Juan Chávez Santos Es profesor Investigador De la Facultad De Medicina Veterinaria Isotecnia De la Guadi Y parte De la Asignatura De Ornitología Y Vertebrados Doctor El pavo de monte Es un animal Que en el interior Del estado Es muy valorado Por muchas cosas Y muchas peculiaridades Háblanos de eso El pavo de monte El pavo ocelado Básicamente Primero que nada Es por el plumaje Ese plumaje Que tiene A manera de Ocelos Principalmente En la zona De la cola Que aparece en ojitos De ahí el nombre De pavo ocelado Es un ave De brillos Tornasoles Que igual Como un guagolote De caseros Hace su cortejo Donde el macho Extiende las plumas De la cola Y corteja La hembra Es un ave Igualmente El atractivo De la cabeza Ese color azul Y donde la cual Resaltan Ese tipo De verrugas Un tipo de verrugas Anaranjadas En la parte Del pico Que se vuelven Mucho más Coloridas Durante la temporada En la época De apareamiento En la época De apareamiento Voy a tratar De unir Lo siguiente Con la importancia De esta especie Hacia la zona Rural Como alimento O inclusive Para el gusto De la gente Que el deporte Cinegético Existe Una Un llamado Ave Que es muy Apreciada Por su sabor Es una En los ambientes Rurales Es Una de las principales Fuentes De proteína Natural Al no haber Cerdo Res Antiguamente Pues se utilizaba Mucho la carne De monte Venado Sobre todo Y pavo De monte Pavo Celado Entonces En esta temporada De cortejo Existe una técnica Para traer Lo que le llaman Lo que es así El pavo cantor Si Vamos a hacer El pavo cantor Entonces cuando el gojolote O el pavo celado Levanta la cabeza Para cantar Es cuando el cazador Se va acercando Poco a poco Porque una vez que Deja de cantar Vuelve Y está registrando Y observando Cuando vuelve a levantar La cabeza Para levantar Es cuando el cazador Va a aprovechar Para irse acercando Cada vez más Y más Hasta ya tenerlo Al alcance Entonces aquí unimos Esta tradición Esta cuestión Cultural De el pavo cantor La temporada De reproducción Y bueno El gusto Por este Y son aves Que casi no vuelan Por ser alimento Casi no vuelan Te va a sorprender Freddy Pero son aves Sobre todo Los machos Que los puedes ver No tan grandes Como el pavo doméstico Pero si es un ave Muy grande Pero te vas a sorprender De la distancia Que pueden volar El pavo celado Vuela como Un ave Como un O sea Puedes decir Compararlo con un pato Es impresionante Al verlo volar Sobre todo Largas distancias Tú estarías pensando En un guajolote Un pavo Que levanta vuelo Que vuela Y estarías esperando A que Pum Baje Pues no Y te vas a sorprender Cómo mantiene Cómo mantiene El vuelo Porque es un ave Como tal Y que tiene La capacidad total De volar Y largas distancias Y mantener su vuelo Sorprendente O sea Porque estás pensando En un pavo doméstico ¿No? Pero no Este es el pavo Silvestre El nuestro El pavo O celado O el pavo O el pavo de monte Es el que tiene Es su reproducción Vamos La reproducción Interesantísima Y igual Me hiciste una pregunta Afuera Te voy a comentar También Los pavos de monte Suelen colocar Sus nidos En zonas Un poco más Este Con arbustos Vegetación baja Les gusta mucho A veces Colocar sus nidos En las zonas De milpas En los enequenales No es raro Que también lo pongan En la vegetación alta No hay ningún problema ¿No? Pero suelen utilizar Este lugar Donde es más Fácil De encontrar Alimentos Sobre todo Pensando a sus crías La pava Coloca Un nido Donde van 8 12 14 huevos La pavita Espera A que estén colocados Todos los huevos Para que inicie El proceso De la incubación Como tal Cuando ella empieza A darles calor A los huevos Por eso es un proceso Que lleva de 28 días A 30 días Un poquito más Más menos 28 días Donde Cuando brotan Los pavitos Menos de 12 horas Todos de que están Brotan Se secan Con el calor de la mamá Y menos de 12 horas Ya están Saliendo Y son un tipo de Son las crías Nidifugas Nidifugas ¿Qué es eso? Nidifugas Nidifugas Que son Yo siempre comento A los alumnos Nidos Y fuga De Darnos a la fuga Porque son naves Que menos de 12 horas Te digo Ya están todos secos Y la mamá Ya se los está llevando Pues para evitar Depredación Porque ya va a haber Mucho olor Los huevos Ya salieron Ya se rompen Los huevos Ya defecan Un poco más Entonces Hormigas Entonces para evitar Ese tipo de De bajas Lo que hacen Lo que hacen Es que La madre Apenas ya están Todos secos Se va Y los pollitos O pavitos En este caso Se van Atrás de la mamá Nidifugos Porque caminan Solitos O sea No tienen Que ayudarles Ven muy bien Se pueden Alimentar solitos A muchos Lo que hacen La mamá Es enseñarles Donde se encuentra El alimento Y todos los demás Los pavitos Van Y buscan Por ellos mismos Y además Pues tienen Un cierto Plumaje Característico De los pollitos De las aves Nidifugas Es que es un plumón Y este plumón Pues les da La capacidad De poder controlar Su temperatura En bajo O sea En baja condición O sea Sol Ellos se mantienen Este Calientitos De panera Y el plumón Les apoya mucho Eso sí De noche Si requieren Que la madre Entonces los llama Y entonces ya la madre Los cubre Pero por eso En el día Ellos pueden nadar Muy bien Porque pueden Contorar un poco Mejor su temperatura Doctor Para aprender Sobre las aves Va a haber un congreso Afirmativo Que usted Está organizando Ábrenos un poquito Bueno pues Aprovechando Esta oportunidad Que me dan Para poderles transmitir Un poquito Acerca de las aves De lo que Conocemos Acerca de las aves Quiero aprovechar Para mencionarles De que Del 2 al 6 de septiembre Se va a estar llevando A cabo En la ciudad de Mérida Y sobre todo Patrocino Siendo El auspiciador principal La universidad Otomano de Yucatán Es el 17 Congreso Para el estudio Y conservación De las aves de México Donde vamos a tener La oportunidad De contar Con presencia De grandes personalidades De todo el país De toda Representación De todos los estados Del país Y de gente Que viene inclusive De Norteamérica Para platicarnos Y avanzar un poquito Más allá De conocimiento De lo que se ha generado En los años recientes Sobre lo que es El estudio Y la conservación De las aves de México Entonces Vamos a estar En el Centro Cultural Universitario Del 2 al 6 de septiembre Y pues la verdad Que nos encantaría Que nos puedan acompañar Van a ser bienvenidos Y les vamos a agradecer Muchísimo El que vengan con nosotros A aprender un poco más De las aves De México Doctor Le agradezco La invitación Les agradecemos La invitación Asistan Porque Vale la pena Conocer Y sobre todo Respetar A las aves A su hábitat Y nos saltó mucho Por hablar El pájaro Pero Ya habrá otro programa El tiempo Que nos regala El doctor Nos está regalando Sus conocimientos Para aprender más Y ustedes Gracias por acompañarnos En este programa Acceso Directo Gracias por ver el video Gracias por ver el video